¡Adelante! ¡Adelante! Nadie se cosequé decir Nadie se cosequé decir Pero sé algo más sentir Disimulas bien, no sientes nada ¿Quieres ver cuando hablo de ti? Y si soy feliz, así es contigo Y así, en este momento Se me resulta nada más en lo que me he hecho Y si soy feliz, así es contigo Y así, en este momento Se me resulta nada más en lo que me he hecho Y así, en este momento Se me resulta nada más en lo que me he hecho Y así, en este momento Hay una reemulsión Que les intereses tú oปestando a me he hecho No puedo ser bueno que no tegas Tú debes estar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video